Bueno, muy bien. Hay DNI aquí, todavía falta gente, rosarinos, que tienen que venir a retirarlos. Sí, tal cual no es una gran cantidad, a diferencia de años anteriores, la verdad que estamos muy bien y vos lo marcaste lo que era este lugar antes. Habrá un promedio de 1.500 DNI para retirar, de mayores obviamente, solamente va a ser para mayores el operativo del sábado y el domingo, pero venimos muy bien, la verdad que muy bien. De estos 1.500, ¿cuándo van a tener posibilidad de retirarlos? ¿Hasta cuándo, digamos, de hoy hasta el domingo, los horarios? Los horarios en la semana es de 7.30 a 12.30 y el sábado y domingo va a ser de 8 a 12 el sábado y de 8 a 16 horas el domingo, justamente dos horas antes del cierre del comisión. Cuando son estas jornadas previas, días previos a las elecciones, ¿se interesan un poco más para venir a retirarlos? La verdad que por el número que estamos manejando no, estamos hablando de unas 200, 300 personas que vienen generalmente en las elecciones a retirar, no mucho más, pero hay que abrir porque esas 200 o 300 personas tienen el derecho de voto, igual que todo el mundo. ¿Y en particular el día domingo? No lo tenemos discriminado, es por fin de semana, imagínate que va a estar abierta toda la provincia, todos los registros civiles van a retirar, así que recibo los números generalmente globales. Gonzalo, al inicio de este móvil decíamos que la diferencia es notoria, esta sala que nosotros estamos acostumbrados a venir, año tras año, estaba repleta de cajas de DNI, ¿cómo ha bajado? ¿en qué promedio? Sí, de hecho no podíamos entrar a hacer una nota en esta sala antes. Hemos bajado muchísimo, creo que la elección hace dos años, estábamos casi en 3.000 documentos para retirar, años anteriores llegábamos casi a 5, y bueno, la verdad hoy 1.500 es un trabajo muy tranquilo. ¿Esto por qué? ¿Porque se siguió la lógica, digamos, de entrega casi inmediata al DNI? La entrega inmediata, el hecho de que ya la mayoría de la población esté totalmente documentada, hay un montón de factores que influyen para que hoy tengamos pocos DNI para retirar. La mayoría de los DNI hoy en día se hacen por cambio de domicilio o por extravío, no por una renovación, una actualización. ¿Cuánto está tardando un DNI, una renovación, un cambio de domicilio? Generalmente la orden del RENAPE era que demoraban 15 días, un trámite común, hoy la verdad que no sé bien por qué causa, el RENAPE está demorando casi un mes la entrega del DNI al domicilio del ciudadano. El RENAPE está demorando casi un mes la entrega del DNI al domicilio del DNI al domicilio del DNI al domicilio del DNI.